No es crítico, pero sí seguimos teniendo casos. Estamos llevando a cabo... Nuestros sistemas comerciales nos arrojan ahí cuando un servicio lleva un consumo determinado y que tiene una caída sustancial o un incremento, nos arroja un filtro para que nosotros vayamos a visitar ese servicio. Y bueno, en muchas ocasiones hemos encontrado que la mayoría de las ocasiones es derivado de usos ilícitos. Hay veces que sí ha pasado también que puede ser que el medidor ya por obsoleto se dañe y ya no funcione el disco y por eso estamos acudiendo al cambio de los medidores para que no tengamos ya ese problema en lo sucesivo. Estamos de manera paulatina cambiando los medidores. Pero sí pedirle a la gente que no se dejen engañar por la gente que se encarga de andar haciendo estos ilícitos porque sí es muy frecuente aquí en nuestra ciudad pues sobre todo que viene gente de otras partes del país y bueno, protegidos en ese anonimato pues les ofrecen que les arreglan de manera temporal o provisional y a otros definitivo y que les cuesta pues a final de cuentas más caro cuando les aplicamos la multa. Y no hemos todavía hecho más intento de irnos más lejos dado que ya la normatividad pues nos permite que acudamos con instancias legales como es PGR pero bueno, tratamos en lo posible de no llegar a esas instancias todavía para no perjudicar a las personas pero sí es un delito federal a final de cuentas. Hemos encontrado ajustes muy sustanciales que hemos llegado a hacer ajustes hasta de 180 mil, 200 mil pesos. De acuerdo con la ley, anteriormente podíamos irnos a un retroactivo de dos años ahorita la ley nos permite irnos hasta 10 años atrás si alguien detectamos y comprobamos que el ilícito se tiene con ese tiempo de antigüedad y vamos a seguir haciendo nosotros todas esas inspecciones de manera aleatoria seleccionamos áreas de la ciudad y vamos y pegamos un barrio a todos los servicios de un determinado sector para tratar de detectar qué servicios nos encontramos.